...por cierto, y de lo cual me enorguejo de estar en un programa muy selectivo. Este poema se llama Andina Escalante. Gozosas te reciben las araucallas cuando escalas y sientes la ternura envolvente de tus brazos, pies y manos. Bajas casi volátil y de inmediato renovas tu magnitud escalar empujada por un viento de ángeles. Cruzas volcanes y cerros, saltas las grietas, cantas y haces con tu cuerno abundoso de futuras flores y eras un llamado amoroso para que llegue pronto la primavera. Atenta, tiembla deseosa de embarazo la montaña y tú creces, te reproduces y no dueles, naces cada mañana. Y te espaces en hondas como el viento, haces tu nido vigilante en la roca más grande y alta, das tus caudales múltiples en los deshielos y la tierra transformas en manzana. ¡Oh! ¡Cuántos mares hay en esta larga distancia! Hoy, en difícil acuerdo con las constelaciones autrales, he volado traerte desde lejos para escalar contigo la delgada estatura del gratuito importrado en madera y de allí da el salto a esta sedienta página. Pequeña amiga andina, tú que duras y vas de beber a la crisálida, tú que sigues creciendo y nunca mueres como el mar y las aguas, ayer tierra, hoy raíz, mañana rosa, haz para siempre de mí un río de frases cálidas vertiendo en él tu sabia delitosa. Pero qué desayuno para nuestros oyentes del País Azul, qué hermosa manera de empezar el día. Y qué fraterna, qué fraterna este encuentro. Así es que te agradezco. ¿Es algo para recordar que la sea famosa? Algo para recordar, cuando estábamos en secundaria, ahí en el gobierno, cuando se necesitaba un poeta, cuando se necesitaba la belleza, el del clavo era Rodolfo. En él recaía toda la responsabilidad, aunque había otras puestas. Claro que había otras puestas. Otras puestas, y no sabes también. Muy bueno, muy bueno. ¿Y para explicarnos de qué año estamos hablando? Estamos hablando, no, de que nosotros nos bachilleramos creo que en el 54. 54. 54. 55. Ahí estaba el poeta Robleto. ¿Cuántos poeta habían ahí? Como 15. El poeta Robleto, bueno, y había otros, el de Eduardo Somarriba, y otros muchachos que escribían bonito, como un poco secreto, como El Mundo Favón. Y era secreto, pero escribía, y estaba el maestro Favón. Con el fin, saca ahí. Es verdad. Éramos una serie de bandidos literarios. La promoción se llamó, Miguel Ramírez Royena. Pero, en Managua, los otros colegios, los amigos, le llamaron la promoción de oro puro. Bueno, llegamos al final de nuestro programa Y nos despedimos y nos escuchamos el próximo domingo Y nos agradecemos la gracia Rodolfo en el País Azul Hasta entonces